Ustedes para mí son todos ranas, porque en las canciones nunca dicen nada Hablan de lo mismo, di que matan y disparan, y con la misma ropa de la semana pasada Yo no creo en la cruz, ni en que toquen la campana, ni en que esté yo borracho, ni fumando de la grama Ustedes están quillaos porque yo les pongo más ganas, también en que me fumo lo que gano entre semana El negro la pone en jaina, el negro la pone en jaina Ustedes están quillaos porque el negro la pone en jaina, 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 jaina Ustedes están quillaos porque el negro la pone en jaina, 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 jaina Acá se diga, one more time, we off the chain, get ready for this Strong enough for you battle, check this out, here we go Ellos ya saben que no pueden sonar como nosotros y les duele Hagamos como hagamos, pero que suene, por eso no temen Ellos ya saben que no pueden sonar como nosotros y les duele Hagamos como hagamos, pero que suene, gente del blog lo que nos tiran fuerte Nació en Records, one more time, que trae la crema, mira niño, a que suene un tema Se titula, me folla tu jeva, bajo la escalera y ni te enteras Suena viejo, como un ron añejo, sintiéndote una mierda cuando te miro al espejo Coge recorte, afina el reflejo y ya mañana nos vemos y eso Ando por la calle, dejando los perplejos, como lo haces pa' seguir en el juego Me mantengo como una fiera, pero me reinvento y me monto de nuevo como un lego Ustedes son la merma, la explicación está acá, la pura mierda Sin anestesia pa' tu culo y tus especias, entro por detrás y por delante Con fuerza y suena brillante, de la calle pa' tu mente, de papalante No te soltaré los rollos de una vida, los carlitos brigantes Paso de esas mierdas y de tu escaparate, escápate Que vengo pa' adueñarme con karate, de tu vida, de tu piba y tu movida Sigo de largos primos, te veré desde la cima Ellos ya saben que no pueden, sonar como nosotros y le duele Hagamos como hagamos, pero que suene, por eso no temen Ellos ya saben que no pueden, sonar como nosotros y le duele Hagamos como hagamos, pero que suene, gente de bloques que nos tiramos fuerte